check 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 saludos saludos con ustedes mega p a.k.a. the connection welcome to esto es plena sean todos bienvenidos continuamos en esto es plena y seguimos con las vídeos reacciones de la semana la siguiente es una solicitud de luis mendoza la canción se llama la movie en esto participan jorkan el t o el ty no sé cabliz kenzi mtv o kenzi ntv acá abajo como siempre le dejamos el instagram de esto es plena para que nos sigan allá en la descripción del vídeo le dejamos el enlace al canal donde se posteo para los que no conocen puedan pasar y ir a ver el contenido también le dejamos el email de contacto para cualquier propuesta de negocio estamos a la orden y encontrarán el enlace a la cuenta de paypal si ven lo que hacemos les gusta y agrada y quieren cooperar con nosotros se les agradece cualquier contribución saluda a todos nuestros contribuyentes a través del tiempo un saludo especial a man y gómez espero que se encuentren muy bien y todos ustedes que se pasan por aquí todo el tiempo dándole ese apoyo constante al canal muchísimas gracias a toda mi panameña community a toda esa gente en colón c3 tú sabes que lo que es chiriquí bocas en el interior aquí en la city en el west coast no olviden darle like al vídeo suscribanse al canal y toquen la campanita para que puedan recibir las notificaciones cada vez que subimos nuevos contenidos no fuimos para encima con esto loco bomba billionaire dreams the label all right no y que saben de eso loco que comienzo eso estaba duro no puedo mentir te quiero saber esa intro no solo en esta vaina que se está haciendo aquí en panamá sino también en el reggaetón en general también estoy viendo que están calqueando mucho mucho del estilo del r&b bro estoy contestando a la puta que mama el dick ella se pone cuatro y me hace el split cable y son light la movi 4k con el sd full si ese culo es grande a mí me tiene bien full si no te preparas mejor quédate cool o si te ponen cuatro mami yo le doy su mujer como en venecia te quiero dar un tour ella no quiere suave ella me pide duro duro y la pipa sin seguro ella me pide duro y yo la parto como un muro con las voces del lado yo la amarro con seguro duro y la parto como un muro como se parte un muro bro díselo de nuevo loco duro parto como un muro seguro ahora ese yo no sé tal vez alma le gustó la canción y quiso nada más que poner ese pedacito en la intro como padrón a la porque no va por ningún lado con respecto a lo que es la canción original no sé si por ahí la instrumental no suena igual no oigo efectos similares no escucho la cadencia similar bueno déjame ver el coro para ver si tal vez hay alguna relación con el coro les voy a la canción se que me mata el maldito 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 la pipa sin seguro ok ella no quiere suave ella me pide duro y la pipa sin seguro o sea los manes a veces se hacen todo este esfuerzo de hacer una correlación a veces con una hena de gond como para que pero que tiene que ver loco pipa sin seguro dándole duro a la guía o sea que tiene que ver expliquenme ustedes suena bien no te puedo mentir suena bien la vaina pero que tiene que ver cuéntenme manito 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 entró con esa agresividad like y uno a mí muy muy agresivo como entró le cambió un tonalidad porque toman están cantadito y vayan a r&b style y este man vino con un poco de rapeo y vayan a pero hey pretende un poquito de atención a la lírica más que simplemente buscar palabras que rimen a veces bro y es igual a un pedacito tu me entiendo un pequeño pequeñito pulo para esta vaina josh 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 para agarrar el verso desde arriba josh 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 muro duro duro seguro bien me lo escupe escuchando bien duro que están escuchando bien duro guau cuéntame blom ton siempre van por ahí cada vez que escucha alguna canción y algo y que ton por ahí viene un blom vemos casi esto que es un efecto de lo que pasa mucho también en las canciones comerciales no algo con letras muy complicadas la letra y las rimas son bastante simples tú me entiendes suenan bien y creo que eso es lo que se busca más en este tipo de canción que suene bien solamente tú me entiendes pero no es algo como que escuchar y que el iris que o brutal no está mal no está mal ese corito me gusta porque tiene una diferencia cuando tú hace un coro con una base con una rima un poco simple no tiene que ver pero el iris que o por lo menos me tiene que tenga un poquito más de de cuerpo para lo que se hace hoy en día oye esto me gustó ella no quiere rápido me pide duro ya la vida loco ya la vida loco que tiempo que tiempo duro duro mosaico duro como muro duro duro todo es duro compa todo es duro pero la canción está suave bueno yo me pide duro duro y la pipa se insegura si yo soy dicaprio la dirige tarantino la marco rapide mi escuadron asesino es que ese culo grande baby tengo que grabarlo de le ponte en mis zapatos que eso no son los melinos esa me gustó tengo que darle un puló tengo que darle un puló porque esa tuvo cool me gustó esa so bring me pide duro duro y la pipa se insegura ajá aquí garantino la marco rapide mi escuadron asesino eso tuvo cool también ese fue un buen ponch si me sexo es ilegal contrabando parece que todo se terminó aquí queda unos 55 casi un minuto del outro vamos a ver si en el cierre hay algo interesante quien siente de parece que es el produza ahí en el cierre un poquito del coro un poquito de la intro los showt y los saludos no sé qué tiene que ver ahí porque por ningún lado vi nada ningún color de esa de esa de esa canción por el higüey más la uso para adornar aquí de alguna forma o manera bueno anyway hasta aquí llegó esta vaina so no fuimos de aquí los colegios y es otra vez la canción suena bien el coro me gustó mucho el corito me gustó está pretty pero la canción suena muy bien suena bien suena bien cuando tú empiezas a ponerle atención ahora a la letra y a conjugar vaina y a darle seguimiento ahí es donde nos vemos como que se habla mucho pero se dice poco no sé si me captan hay alguna cosita que hay hay que prestarle un poquito de atención en la parte de la letra ahora si la gente le gusta al final del día a veces la cosa no tiene ni que tener sentido y uno a mí pero para la persona que se siente escucha y no sólo escucha por escuchar sino que también analiza lo cual yo sé que somos una parte muy pequeña del público el público en masa realmente no tapa nada de eso y eso es comprensible pero yo tengo que hablar en base a lo que yo sé lo que yo conozco no puedo hablar por el público en masa porque no son ellos que están reaccionando a esto si no soy yo y uno que viene escuchando esto desde hace tiempo uno tiene una enciclopedia grandísima de reggae de dancehall de rap hip hop un poco de pop r&b all that stuff entonces uno tiene que opinar en base a lo que uno conoce y uno pero como digo no le quiero quitar nada a lo que están haciendo aquí porque sea como sea como digo la canción en el contenido contexto general suena bien tú la escucha suena bien tiene sus cambios tiene su cantadito su rapeo suena la instrumental está cool suena bien el videito también estaba cool la acompañó bastante bien así que felicidades también a la producción visual por supuesto hay que darle el mérito porque como digo siempre el artista solo no puede hacer todo entonces también producción de audio beat maker también se lució aquí la instrumental suena muy fucking bien lo arreglo tan cool también las voces suenan bien son todos bastante cool nada más lo pelado un poquito de atención a la tinta en la parte de los versos creo que el mejor fue el de cabliz mejor de punch tuvo bastante cool así que no sé al final del día tiene que ver con ustedes ustedes son el público así que díganme si ustedes escucharon algo que yo no escuché saben algo que yo no sé comentenlo aquí abajito si vieron algo que yo no vi toda esa vaina comentenlo aquí loco si no se han suscrito al canal suscríbanse vayan denle like compartan esa vaina pero muy importante si andan por la calle please cuídense 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 se les quiere de gratis loco bless